... Viene aquí Dibuja mediante el modelo de BOR Y ojo cuidado que está escrito así BOR Se la siente en molécula el tipo de enlace que tiene el lugar entre su gato Fluor, tiene 9 Entonces según he visto aquí, de otra alumna Tiene aquí Que hacen una cosa tal que así Tienen KLMM Y yo estoy intentando relacionarlo con lo que yo sé A ver, ¿dónde sacan eso? Porque luego... 3 de 10 Yo sé eso Entonces primero se rellenarían 2 Que sería el K Luego 8 Luego 8 Y luego ponen 8 ¿Por qué? A ver 1 Se rellenan esto Luego esto Con esto Y luego estos son 8 Y luego ya serían 12 Que sería este con este Pero aquí ponen 2 Oso, oso Y como no tienen más electrones Pues no le hace falta saber más nada Vamos a suponer que este tiene 2 Este tiene oso Este tiene oso Este tiene hasta 20 Y punto pelota Entonces El flúor que tiene 9 Pues sería 2 y 7 ¿Vale? Y tendría 7 electrones En la última capa Que lo dibujan así En núcleo Y luego 2 Y luego 7 Y yo supongo que les explicarán Que como tiene 7 La última capa Tiene un enlace covalente Con otro Compartiendo ¿Vale? Una cosa así ¿Por qué es covalente? Porque son no metales Eso sí lo tienen que saber ¿Vale? O sea, el O2 El O2 Pues 3 cuartos de lo mismo El O6 no tiene 16 ¿Vale? Y tiene 16 Va a ser 2 8 Y 6 2 y 8 10 Y 6 de aquí 16 Entonces vas a tener 6 electrones En la última capa ¿Qué tipo de enlace Se da entre estos? Pues covalente Porque se comparten Luego le ponen el nitrógeno Que tiene Z igual a 7 Serían 2 y 5 Entonces tiene 5 electrones En la última capa Y tendrían que intercambiar O compartir 3 ¿Vale? Es un tipo de ejercicio Más tipos de ejercicio Saberse los enlaces Los tipos de enlaces Covalentes Nombrar los elementos Cloruro de calcio Te pone KCl2 Te dicen que el calcio Tiene 20 electrones Y el cloro 17 Entonces sería El calcio sería 2 y oso 10 Y oso 18 Y 2, 20 Tiene 2 Que le sobra ¿Vale? Sería 2, 8, 8, 2 Y el cloro Que tiene 17 2 y oso 10 2, 8, 7 Entonces Como este es un metal Y este es un no metal Vas a hacer un enlace Iónico ¿Vale? El calcio Va a dar 2 electrones Que le sobran En la última capa Y los cloros Que tienen 7 Y que atraen Con más fuerza Los electrones Se quedan con ellos ¿Vale? Y sería un enlace Iónico Más cosas No, no me tenen Aprende tú La configuración electrónica La acabo de hacer Y digo Hacen un modelo Debo Bueno Aquí también he escrito Ya Entonces El sodio Que no lo hemos hecho Venga El sodio sería El sodio tiene 11 Serían 2 8 Y 1 Entonces Sería el núcleo 3 capas Una con 2 Otra con 8 Y otra con 1 ¿Vale? ¿Vale? Bueno, luego están los de arena tabla La teoría Pues ya está Es lo que tiene que aprender Para el estado Bueno, luego están los de arena tabla Bueno, luego están los de arena tabla Bueno, luego están los de arena tabla Co O PACA Si